Bueno pues este El día yo creo que ya está cayendo la tarde Bueno Pues el trabajo de ahora será Recoger estas pacas de paja Bueno pues el día se ve como feo Todo nublado, no se que Bueno voy a coger este tractor Para enganchar lo que viene siendo el remolque ese Para irnos a recoger Lo que viene siendo las alpacas De paja Tengo que recoger todo esto que está en este campo Y luego tengo que pues este Abonarlos Con estiércol Vamos a tirar estiércol ¿Qué más? Estiércol y pudding Vamos a ver, vamos a bajar esto ¿Cómo va el tema? Ya hace poco me compré estos remolques De Aaron Anderson No se como va el tema No se como le bajas ahí A ver, déjame checar Posición de trabajo Ok Muy bien Pues vamos allá Aquí a la izquierda Me hace falta Eh Pasar ahí la La empacadora Vamos a ver Cojamos la primera Mira cómo se ve eso Esa animación Esa animación Está muy bien Yo la verdad no había probado estos Estos remolques Hace poquito me lo acabo de comprar No me lo había comprado Pues porque Pues este No se me apetecía Porque casi casi que no Me enfoco en el trabajo De lo que viene siendo Alpacas y todo eso Por eso no me lo había comprado Pero pues Ahora pues Dije Vamos a darle A lo que es El trabajo De la empacada Recogida de paja Y toda la cuestión Pues venga Venga para acá DLC A ver Cuál es tu función Pues aquí le andamos Dando caña Lo único que si no me gusta Es que estos remolques Tienen la misma capacidad Que el que trae Del juego base Y dije yo Bueno Que ha pasado Pensé que le habían Le habían Le iban a poner Más Este Extensión Para que cargue Más alpacas Las alpacas redondas Si Trae un remolque Que si agarra Un resto de alpacas Que si agarra Más Que el remolque Que tiene el juego Que ya vienen De base Pero bueno Esta agarra ¿Qué? 16 ¿No? 16 Alpacas La misma Que agarra El remolque Que viene Con el juego Pero mira Nada más Que este brazo Agarra La alpaca No es como El remolque El otro Es como Unas cadenas Que lo suben Para arriba Y ya está Pero bueno Tomamos Fotito Vamos a buscar Otro ángulo Para tomar El fotiqui Vamos a ver Si podemos Agarrarlo así Espérate Espérate Que le apegas A ver Ahí está Posiblemente Esa sea La miniatura Posiblemente Posiblemente No les aseguro Para nada Bueno Vamos Vamos aquí Con este pequeño Tractor Que es un CASE Todo rojito El remolque Rojito El tractor Rojito Hombre Este vato Anda enamorado Solo le faltan Unos pingis Corazones Al remolque Y al tractor Y ya está Vamos Cógelo 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 Bueno 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 Son 16 Las que le caben Y de un solo Creo que me voy a ir A venderlo Si Porque luego Aquí está trazando Todo esto Y para estar cargando Estas alpacas Con una Máquina Telescopica A un remolque Que un remolque Obviamente Lleva más Que este remolque Bueno Ya estuve Este remolque Agarra 16 pacas Ese remolque Que tengo A la izquierda Con esos Dos remolquitos Eso puede más Obviamente Voy a llevar Pero Lo que no me gusta Es estar cargando Ahí está la máquina Telescopica Montacargas Y estar ahí Que es que Te quita Tiempo Nombre Así que mejor De un solo Vamos a ir A lo que viene siendo El puesto De venta Y pues Para allá vamos Vamos a darle Bueno pues Resulta Y acontece Que me he perdido Yo pensé Que esta fábrica De aquí Es donde se vendían Las alpacas Uy madre mía Uff El rótulo Pero no es ahí Ahí no es Donde se vende Es hasta Por allá Por la reverenda Reverenda Juana Bueno Entonces Tengo que ir Hasta allá Por aquí Me voy a meter Por un camino De tierra Que no sé Si ya me lo pasé Aquí es Este primer camino Voy a coger Y vamos a ir A dar a otra Carretera Por allá Porque pues Está lejos El puesto de venta No me No me beneficia Nada Ir lejos Tan lejos Con estas Dieciséis Pacas Así que Por una parte Está bien Por una parte No Me ahorro Al estar cargando Con la máquina Telescópica Pero Ahí es Ahí mero Es allá La fábrica Que está allá Al fondo Pero es que Muy bien Es aquí Aquí es el Puestecito De venta Vamos a ver Cuánto Lo van a dar Por estas Dieciséis Pacas De paja Amigos Vamos a ver Acércate Por aquí Esto suele De pasar Por acá Y creo que Se va a vender Automáticamente O no Si o no A ver ¿Cómo se descarga Esto? A ver Espérate Descargar Con la Ye Ok Vamos a ver Ahí va Haciendo Su magia Lo que viene Siendo El remolque Lo sueltas Y ahí quedó Uy Espérate 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 Eh 5212 Dólares 5.000 Tú No está nada mal 5.000 Por 16 Pacas Pues no está nada mal 5.000 Y es algo Vamos a ver ¿Y cuánto gasto De gaso De diesel Al venir aquí Por 16 Alpacas ¿Será que me abunda? ¿Será que me conviene Estar viajando Por 16 Pacas Y en cada viaje Ganar 5.000 Eh Y Pues no sabría decir Cuánto me gasto De diesel Por venir acá Yo creo que salgo ganando Creo que salgo ganando ¿Con cuánto llena el depósito? Eso falta que ver Pero el depósito Anda a tope Además El tractor No es que es Muy gastón De diesel Pues me ahorro La cargada Con la máquina Esa Que me saca De onda Me ahorro Esa cargada Y me vengo Con el remolque Pero Eso sí Que pierdo Mucho tiempo Ok Pierdo mucho tiempo Pero bueno No importa La cosa es Hacer calmada Las cosas Tranquilitis Y pues Que prospere Y poco a poco No hay problema De todos modos No tenemos hijos No tenemos Nada Nada De eso Que estemos a prisa O algún mandadito Que Que querramos hacer Eso sí Va Trabajamos rapidito El día Y este Vamos A hacer el Mandadiquis Vamos a ver Cómo va el tema Aquí ya me perdí Es hasta allá ¿No? Sí Aquí no es Es hasta allá Al fondo Ya estoy viendo Las alpacas Vamos a ver Hombre ¿Por qué me voy a ir Hasta allá? Aquí me voy a meter De una Vamos a ver A ver A ver A ver Cuidado camión No me vayas a pegar Ahí el remolque Hombre Joder Hostia Vamos a ver Espérate Paciencia Espérate Que el remolque No baja tú ¿Con cuál era que...? Oh, con la B Vale Ahí está Muy bien Perfecto Vámonos 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 Recógela Mira esa magia Mira la magia Del remolque tú Hoy lo vamos a hacer Trabajito de De aquí adentro De la cabina De la cabina Y que le vamos a meter hoy Mira Nomás carga dos Y la avienta Para arriba Vámonos 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 Mira La amartiguación En toda la cabina Es impresionante Vamos a ver ¿Es el asiento Que se mueve así O es la cabina también? Es la cabina Es la cabina Sí La cabina Y el asiento Hacen todo el juego Porque sí Se fijan En lo que viene siendo Aquí La computadora Está estable Mientras que la cabina Se mueve ¿Eh? Eso va muy bien ¡Jua! Me encanta ver La magia Del remolque El remolque De las alpacas Redondas Y en el brazo Ese que levanta Las alpacas Es una Como mano Las agarra Y las tira Pero No le hicieron Una animación Que es Cuando el remolque Va en marcha Ese brazo Tiene juego ¿Eh? Me explico Tiene juego Que cuando agarra La alpaca Tiene ese juego Para que el tractor No se pare del todo Ese brazo Así Por ejemplo Ahorita lo coge Y ese brazo Corre Mientras el remolque Viene hacia acá El brazo Pues Está en movimiento Para no hacer parar Mucho al tractor Entonces ese juego No se lo hicieron A ese remolque Y en la vida real Yo he visto Que si tiene ese juego El remolque Pero bueno Es un juego Pero bueno Estás pagando ¿No? Por el Por una cosa De estas Y pues Tienen que hacer Lo posible Bueno Que El error Nada más Ese es el que Le he visto yo Ok Perfecto 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 Vámonos Otra más Cuántos los quedan Creo que eso ya se va a llenar ¿No? ¿Si o no? ¿No o si? Vámonos 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 Agárrala 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 Ahí está Muy bien Perfecto Esa animación Es impresionante Como agarra El remolque La alpaca Ya lo Míralo Míralo Y se va arriba 16 alpacas Bueno pues Está el remolque Lleno Vamos a Plegar el brazo Y ya está Y nos vamos Tienes Y se va arriba Y ya está 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 Lemolque Tienes Tienes Y ya está Y ya está Chimcas Tienes y entonces y entonces que pues aquí andamos aquí andamos cayendo mal pero bueno, ni modo vamos por los 5 mil por los 5 mil eh, madre mía tú me está ensuciando el pinche tractor tanto estar bajándome y subiéndome se me está ensuciando el pinche tractor no, no, no eso no, bueno, eh, no vamos a ver ahorita van a decir bueno, 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 es para trabajar el pinche tractor o es para chotear bueno, pues que quieres que te diga hay que cuidarlas sea el uso que le des cuídalas eso no importa que sea para el trabajo eso no te hace ser una persona descuidada órale la magia del remolque mira y ahora 5 mil 206 ¿qué dices? el primero que traímos ¿lo dieron más, no? 220 20 no sé qué vaina y ahora 216 ¿qué dices? no no, 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 no ¿por qué será? ¿por qué será? los habrán vacilado eh, quiero que sepas encargado de esa empresa de esa fábrica no sé qué vaina es ahí quiero decirte que no te pases de lanza eh, que el hecho que esté trayendo alpacas seguidito no es que me vas a estar bajando de precio eh, porque es que te meto la ley joder ¿oíste? ¿oíste? madre mía tú el palo bueno ni modo bueno bueno pues este ya estamos llegando aquí al terreniquis y este yo voy a seguir juntando aquí alpacas tengo que hacer aquellas de allá también pasar la la empacadora y terminar de recoger todo esto este porque luego este voy a pasar aquí tirando estiércol y purín ¿ok? porque este terreno lo quiero hacer de hierba de hierba ¿ok? así que pues de momento ya me dio flojera andar recogiendo alpacas y me voy a venir para acá porque me voy a tomar una botella de agua ¿ok? así que yo rápido me aburro del trabajo hombre ahí le voy a seguir más ratinguis creo que para el otro viveiki ya voy a andar tirando purín ya y mierdiki de vaca así que pues ¡ah! pinches pájaros cochos haz háganse de aquí bueno pues esto ha sido todo nada más quería probar el remolquito y avanzando en el trabajo ¿eh? el trabajito este de las alpacas pinches pájaros tú ya se fueron a tirar de vuelta nada más quería probar el remolquito como va porque pues hace poquito me compré el DLC de Anderson no lo tenía pero bueno ahí está nos estamos viendo hasta la próxima joder host ya hostia Gracias por ver el video.